¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien y pues bueno antes de comenzar aquí con la reseña del día de hoy quiero saludar pues algunos amigos que me han estado apoyando mucho aquí en el canal de YouTube y pues saludar a mi amigo Christopher Rivera que él es del canal Figuras de Horror. Hemos estado ahí mensajeando por inbox y por mensajes directos ahí de Instagram la verdad muy buena onda muchas gracias por el apoyo les digo tiene su canal que se llama Figuras de Horror también quiero saludar a mi amigo Luis Ibarra él es de Colombia él tiene su canal que se llama La Legión de Chucky también súper buen contenido que tiene si pueden seguirlo ahí en sus redes búsquenlo en La Legión de Chucky también también tenemos un saludo muy especial a mi amigo Ricky Bondage él desde el primer video siempre ha estado al tanto siempre ha comentado siempre apoyando en redes sociales últimamente no lo he visto ahí como que muy activo en las redes pero pues este espero que estés muy bien amigo y si ves este video pues un fuerte abrazo muchísimas gracias por todo el apoyo que me has dado y este últimamente he estado platicando también con un chico que es de Perú él es Julio Lagos la verdad es que hemos hecho una buena amistad a pesar de que tenemos poquito tiempo platicando pues nos hemos dado ahí unos consejillos de que oye cómo va esta figura oye mira esto tengo tengo esto acá él también es coleccionista no tiene canal de YouTube pero pues este también ha habido una buena amistad con él con este chico de Perú que es Julio Lagos muchas gracias por el apoyo por los mensajes y te mando y te mando un fuerte abrazo amigo ya sabes este y pues bueno hablando de apoyo pues por supuesto no puede faltar mi amigo Carlos Toraya y mi amigo el Japán el del canal Good God Japan que pues es conocido por todos los fans de de la legión de Chucky bueno de todos los fans de Chucky este la verdad es que pues me han apoyado bastante siempre transmitiendo buenas vibras siempre transmitiendo este consejos este no sé la verdad yo creo que entre los fans de de Chucky entre todos los grupos pues es muy importante el apoyo entre todos y la verdad agradezco infinitamente pues ese apoyo que me han dado y este les abrazo fuerte desde Monterrey entonces este pues bueno quería dejarles unos saludos a ellos especialmente muchísimas muchísimas gracias a ellos y pues a todos los que siguen el canal y siguen pues mis videos que este que pues bueno como todos saben tengo poquito coleccionando pero pues aquí andamos ahí vamos pasito a pasito y pues como ven si comenzamos ya de lleno con la reseña de unas figuras que venían en la cajita de sorpresas del video pasado que les dije que mi amigo Carlos Toraya me hizo llegar aquí a mi casa entonces este hoy quiero mostrarles dos piezas que son este de Chucky obviamente ya saben este de Chucky obviamente ya saben este bueno en esa caja venían de otras de otras figuras que ya se las iré mostrando más adelante pero ahorita nuevamente va a ser una pieza de Chucky bueno en realidad son dos de Chucky y de Tiffany son unos bustos de Trick or Treat que pues bueno aquí los tenemos este es el busto de Tiffany y aquí tenemos el busto de Chucky y como ven si comenzamos viendo esta figura pues desde su caja antes de sacarla aquí como vemos es de la novia de Chucky y pues ahí viene la parte de abajo que dice que es un mini busto efectivamente pues vaya yo pensé que estaba un poquito más grande a pesar de ser un mini busto yo sabía que iba a estar pues un tamaño pequeño pero no pensé que tanto la verdad si se me hizo muy pequeño pero pues tiene un gran detalle por lo que se ve entonces vamos a sacarlo de su caja aquí como vemos pues ahí viene que es de Trick or Treat vamos a darle un poquito vuelta a la caja para que lo vayamos viendo de un lado viene que es de Bride of Chucky y viene pues la fotografía de Chucky y esta es la parte de atrás que pues viene ahí la fotografía del mini busto y pues ya del otro costado pues es igual con la misma fotografía y pues ya la tenemos aquí fuera de su caja pues les digo como les comenté tiene muy buen detalle digo pues como todas las piezas que maneja Trick or Treat la verdad tienen muy buena calidad muy buen material con que están hechas pues pues viene con su overol ahí roto con sus heridas las costuras del suéter ahí el overol un poquito agarrado ahí con un con unos seguros o clips o algo así porque pues está roto obviamente esta viene siendo la base que como podemos ver que como podemos ver en la parte de abajo de la base pues dice ahí la marca Trick or Treat pues bien podemos ver todos los detalles que tiene la cabeza el pelo pues está muy bien realizado es una pieza sencilla pero pues yo creo que vale mucho la pena porque tiene grandes detalles tiene muy buen acabado y pues en sí la figura pues está muy está muy bonita la verdad para tenerla en la colección el único detalle o el único pero que le podría poner a esta pieza es que pues está pequeña me hubiera gustado que fuera un poco más grande esta mide no sé qué será unos 12 centímetros no creo que llegue a los 15 la verdad si está pequeña pero pues me gustó me gustó no sé qué opinen ustedes y nos vamos rápidamente ahora con la figura de Tiffany que viene siendo pues este busto también es un mini busto vamos a hacer lo mismo rápidamente para ver la caja por fuera pues viene la fotografía de Tiffany es más o menos algo similar a lo que hicieron con la caja de Chucky aquí en este caso pues obviamente viene Tiffany en los costados y pues aquí la tenemos vamos a sacarla de su caja para revisarla pues más a detalle y pues aquí la vemos ya fuera de su caja la verdad es que pues siempre he pensado que Tiffany tiene más detalles incluso que las figuras de Chucky porque Chucky pues su característica es por lo regular sus heridas de su rostro y si acaso pues que traiga alguna arma y todo eso en este caso pues no trae accesorios porque pues son bustos pero me gustan mucho las figuras de Tiffany porque pues ya le ves el detalle de la chamarra le va a hacer el detalle de que en este caso pues que trae su gargantillo o su collar que dice Tiffany no trae el tatuaje del corazón que dice Chucky pero pues no importa la verdad es que tiene muy buen detalle el rostro y el cabello pues como podemos ver aquí tiene su característica raíz negra en el centro de la cabeza del apartado del cabello y no sé este aquí la vemos de costado la verdad el diseño del cabello está muy 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 chingón la verdad si se ve muy padre abundante y todo Tricor Drip pues es garantía de calidad yo creo para mí yo siento que así es y pues como les digo las características de su rostro pues son muy buenas los materiales que utilizaron para estas figuras también son bastante de muy buena calidad y pues tanto Tiffany como Chucky pues creo que están muy padres a mí me gustaron mucho y pues como vieron en realidad son figuras pues de muy buen material de que traen muy buen detalle la verdad es que a mí en lo personal me gustaron bastante este pero quiero contarles es que les iba a decir un error que cometí igual en realidad no fue error pero este yo le dije a Carlos que me interesaba conseguir unas esferas bueno les llaman esferas pero en realidad son como este pues figuras también de Chucky supuestamente son para colgar en el pin o adornos navideños o algo así pero es que si están un poquito pesadas como que en el pin no no creo que irían yo las quería más que nada para adorno pero el error que les digo que cometí fue porque le dije pues quiero igual a Chucky y a Tiffany pero supuestamente yo había elegido unas figuras diferentes pero cometí el error de pedir las mismas son exactamente las mismas que les acabo de mostrar la misma imagen únicamente que pues no trae la base pero la figura es exactamente la misma las mismas dimensiones estas son supuestamente como esferas son figuras ornamentales algo así les dicen pero miren están exactamente igual a las que a las que les acabo de mostrar vamos a abrir la de Chucky para que vean que es exactamente la misma y este no sé yo no sé honestamente no sé si quedarme con la con la con ambas figuras tanto con el gusto como con el con el con estas que son según esferas es que les llaman esferas porque traen incluso para colgarse traen su cordoncito aquí para colgarse pero si están un poquito pesadas como que para ponerse en el pino pues no están huecas de atrás o sea al menos de lo que es esta parte pues están súper bien digo tienen tienen muy buen detalle como ven este es igualito que la figura que les acabo de mostrar en los bustos la de Tiffany es exactamente igual no sé igual las puedo tener de adorno pero pues se me hace como que me dio lógico repetir había otras versiones de las esferas de tanto de Chucky como de Tiffany pero tontamente no me fijé en eso y terminé pidiendo las mismas las mismas figuras que los bustos pero pues bueno ya veremos si nos quedamos con ellas o si después pues hacemos una venta como ven si a alguien le interesa no sé la verdad no sé si las vaya a vender no sé si me voy a quedar con ellas pero pues bueno igual no importa si se quedan en la colección aquí las tenemos y pues bueno antes de terminar este video quería agradecer a Creaciones Jazz por haberme fabricado esta pieza es el Jack in the Box de Chiceplay 2 la verdad es que yo andaba buscando esta figura pero pues no conseguía quien me la hiciera solamente hay un chico que tiene su instagram como aportas art así lo encuentran lamentablemente él es de Brasil platiqué con él se lo pedí pero no hacen envíos de Brasil a México empecé a investigar quien me lo hacía y pues en la página Creaciones Jazz ahí me lo hicieron les mandé una fotografía más o menos como lo quería y pues este fue el resultado a mí me gustó mucho me hicieron la cajita le pusieron ahí atrás Chiceplay 2 y pues aquí lo tenemos la verdad es que hacen muy muy buen trabajo y me gustó mucho esta este Jack in the Box voy a dejar aquí en la descripción del video voy a dejar el enlace a su página por si quieren contactarlos y este no sé si hagan envíos ellos están aquí en Monterrey pero pues ya platicando con ellos yo creo que podrían llegar a un acuerdo quizás si podrían hacer el envío ellos hacen más que nada figuras de todo tipo desde hacen hasta Funko Pop personalizados cualquier cosa que les pidan ellos pueden hacerla pues más que nada figuras así de este tipo entonces como quiera quería mostrárselas antes de terminar el video y dejarles pues el enlace de la página quien lo fabricó ahora sí ya me despido muchísimas gracias por ver el video por el apoyo y pues nos estaremos viendo muy próximamente con otra pieza más y otra reseña de otra figura de horror así que pues un fuerte abrazo muchísimas gracias y nos vemos muy pronto hasta luego bye